La verdad en el programa Los González que se emitió el viernes pasado se difamó personas que trabajan en nuestro equipo, se difamó a Flavia como autora intelectual de una suma de delitos que la verdad parece inaudito que lo hemos visto y además se transmitió en vivo por Facebook, además de la transmisión obviamente por el canal y a lo cual no se mostró ninguna documentación, ninguna prueba de nada de lo que se estaba aseverando como delitos ahí. E inclusive, lo que es muy grave, se mostró la cara de una persona que trabaja en nuestro equipo, que es José Luis Cabrera, que trabaja como un militante del espacio, que no tiene ningún historial delictivo, que se lo está prácticamente demonizando, poniendo la cara de él al aire y que eso le trae un perjuicio que es irreparable, que se está aseverando un montón de cuestiones que no documentan nada, que prácticamente dijeron que José Luis fue uno de los que atacó el auto de un candidato de consenso federal, que a raíz de eso murió el perro de ese candidato, que perdió el alquiler de la casa. También dijeron que fue el responsable de dañar la camioneta de un militante de otro espacio político, que fue el encargado de pintar las casas de otras personas. Prácticamente que era un delincuente cuando es un trabajador que trabaja todos los días en una obra en Santa Teresita, inclusive él vive en Santa Teresita. Entonces creemos que la libertad de prensa tiene que estar y tiene que estar y cada uno de los periodistas puede decir lo que quiere, pero lo puede decir con pruebas y que el derecho a la libertad de prensa no puede ir contra la difamación de las personas. Por eso ayer me presenté en representación de Flavia del Monte y de José Luis Cabrera a denunciar penalmente a Carlos González y a Mercedes González por el programa que hicieron, por el delito de calumnias e injurias, que está normado en el artículo 110, 111, 112 y los siguientes del Código Penal de la Nación Argentina. Y en los próximos días estaremos presentándonos a iniciar una querella criminal por el mismo delito en el juzgado correccional de Dolores y estaremos enviando obviamente las cartas de documento de rigor para poder iniciar un proceso de una demanda de daños y perjuicios contra ellos, porque si bien nosotros siempre alentamos a que el periodismo investigue, a que esté presente en cada delito, en cada acción que se comete y es importante también que lo informe, pero se lo tiene que informar con pruebas y con responsabilidad, que eso es lo fundamental de esto, informar con responsabilidad es primordial y no se puede poner la cara de una persona en un canal de aire para que lo vea un montón de personas y para que eso se crea un preconcepto de una persona que es un trabajador, que no cometió ninguno de esos delitos que se lo acusa y de esos delitos no hay ninguna prueba, entonces si no hay ninguna prueba no se puede decir al aire. Cuando haya una investigación judicial, una sentencia y se lo declare culpable de algo, eso se tiene que informar, porque es el deber del periodismo, por eso nosotros nos estamos presentando a hacer toda esta demanda y a lo cual por instrucciones que me dio Flavia, todo lo que se recaude de esta demanda que se va a iniciar contra ellos va a ser donado a instituciones de bien público del Partido de la Costa, porque obviamente nosotros queremos apoyar a las instituciones y por eso todo lo que se recaude a través de estas demandas va a ser donado a las instituciones. Y además otra cosa que no me quiero olvidar fue que a mí también se me nombró en el programa, que se me nombró como que nosotros teníamos acceso a la base de datos de ANSES y por eso se pasaba un video donde supuestamente nosotros ayudamos a personas a bajar los servicios en terrenos usurpados y un montón de cosas más, que eso era ilegal y también se aseveraban cosas que no son así. Primero que yo no tengo obviamente acceso a la base de datos de ANSES y en ningún momento dije eso en la radio donde salí a explicar lo que pasó en ese video fue que a personas que están dentro del registro nacional de barrios populares, el RENAVAP, que es una política que tomó la gestión de Mauricio Macri a nivel nacional, de que cada barrio popular de la Argentina tenga derecho a tener los servicios básicos. ¿Qué fue lo que se explicó en esa reunión donde se difundió ese video? Nosotros en esa reunión lo único que hicimos fue explicar cómo es el trámite en ANSES a través de... de la página de mi ANSES y lo único que se hizo fue facilitarle la computadora y el acceso a internet que tiene nuestro local. DC 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 ¡Gracias!